En esta lección, utilizaremos Desmos, para graficar una función, ajustar la ventana y determinar los valores de la función derivada. Nos dieron f de x es igual a un tercio x al cubo menos 4x más 2. Queremos encontrar el valor de f' de 0, f' de 2 y f' de 3 negativos. Recordemos que el valor de la función derivada es la pendiente de la línea tangente en un valor x dado. Y verificaremos esto una vez que encontremos estos valores de función derivados. Para comenzar, vamos a desmos.com y hacemos clic en comenzar a graficar. Comenzamos ingresando la función en la celda 1. Ingresamos f de x es igual a 1 dividido por 3, flecha derecha, x elevado a la potencia de 3, flecha correcta, menos 4x más 2. Ahora que eso es necesario, ajustemos la ventana para obtener una mejor vista del gráfico. Y podemos hacer esto de varias maneras. Una forma es hacer clic en la llave en la esquina superior derecha, y cambiar los intervalos para los ejes x y hacia el fondo para cerrar esta ventana. Simplemente haga clic fuera de la ventana, o podemos intentar acercar o alejar usando las teclas más o menos en la esquina superior derecha. Hagamos clic en el signo menos para alejar, porque ahora tenemos una vista mucho mejor del gráfico, pero no necesitamos ver mucho del eje x. Así que cambiemos el intervalo para el eje x para que, solo vemos de 5 negativos a 5 positivos. Hagamos clic en la llave inglesa, bajemos al eje x. Ingrese 5 negativos, pestaña 5, haga clic fuera de esta ventana. Y ahora tenemos una buena vista de la función. Y ahora encontremos los valores de la función derivada. Para encontrar f' de 0, hacemos clic en la celda 2 y simplemente ingresamos f' de 0. Y observe que el valor que muestra en la derecha f' de 0 es igual a 4 negativo. Desde aquí, presione Enter o haga clic en la celda 3. Para encontrar f' de 2, simplemente ingresamos f' de 2. Observe que f' de 2 es igual a 0. Haga clic en la celda 4, para encontrar f' de 3 negativos, ingrese f' de 3 negativos, f' de 3 negativos es igual a 5 positivo. Registremos estos valores de funciones derivadas, y luego verificaremos que representan las pendientes de las líneas tangentes en los valores de x dados. De nuevo, f' de 0 es igual a 4 negativo, f' de 2 es igual a 0, y f' de 3 negativo es igual a 5. Y ya he configurado un gráfico de esmos, donde podemos animar la línea tangente para verificar estos valores de función derivados para representar las pendientes de las líneas tangentes. Así que ya configure esto donde la línea azul es tangente a la curva, y podemos cambiar la ubicación de la línea tangente, cambiando el valor de a usando este control deslizante. Donde a representa el valor x deseado. Entonces, para verificar que f' de 0 es igual a 4 negativo, cambiamos de a a 0. Esto dibuja la línea tangente en x igual a 0, y observa como la pendiente de esa línea tangente azul en x es igual a 0 es 4 negativo. Verificar el valor de la función derivada. Para verificar que f' de 2 sea igual a 0, cambiamos a a 2. Tenga en cuenta que cuando x es igual a 2, tenemos un mínimo relativo y la línea tangente es horizontal, todas las líneas horizontales tienen una pendiente de 0, verificando que f' de 2 sea igual a 0. Y finalmente, para verificar que f' de 3 negativo es igual a 5, cambiamos a 3 negativo, que representa gráficamente la línea tangente en x igual a 3 negativos. Y la pendiente de la línea tangente en x igual a 3 negativos es 5 positivos, verificando nuestro valor de función derivada. Espero que hayas encontrado esto útil.